Muy buenas tardes a todos y de me escuchan bien. Espero que sí. Bueno, gracias. Sí, no bien. Ok. Me gustaría leer en el Evangelio de Juan Juan, capítulo catorce. Sí, tiene una Biblia. Lo leer Juan catorce versículo uno. Otra vez. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Juan catorce versículo uno y se no se duerme vuestro corazón. Es en Dios que también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera. Dios lo hubiera dicho. Hoy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me puede Dios para el lugar tendré otra vez. Dios tomaré a mí mismo para que donde yo estoy. Vosotros también estés. Versículo cuatro. Y sabes a dónde fue? Y es la vez el camino. Le dijo Tomás Señor. No sabemos a dónde vas. Como pues podemos saber el camino. Eso se dijo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Señor bendiga su palabra. Ahora en esta tarde me me gustaría hablar un poco sobre a los primeros cuatro siglos en este. Este aparte de la Biblia donde Cristo mismo está hablando a sus discípulos. Unos pocos momentos antes que él iba a ir al Calvario para morir por los pecados. Y aquí vemos el de siglo a Cristo con sus discípulos. Y vamos a ver el mensaje del Evangelio en esos versículos esta noche. Yo estoy seguro de que un buen número de todos nosotros aquí presentes. Aman la naturaleza y los lugares que son muy pintorescos. Yo sí me me encanta. Las montañas, los valles fuera del bosque. La pues la la creación de Dios y me imagino que usted también a disfrutar. La la creación, la la naturaleza. Verán a veces cantamos Señor mi Dios al contemplar los cielos. El firmamento y las estrellas y. Al oyer tu voz en los potentes reinos y ver brillar el sol en su cen y mi corazón entona la canción. Cuán grande es el cuán grande es el día cierto que Dios en su creación. Y son una una creación maravillosa. Pero el lugar más hermoso. En toda la tierra no se puede comprar con el cielo. Hemos leído en el siglo dos en la casa. De mi padre en la casa en mi padre o sean en el cielo. El apóstol Pablo dijo acerca del cielo. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, es este lugar el cielo o en el caso aquí en la casa de mi padre. No hay otro lugar en esa tierra que puede comprar al cielo. Lo Cristo está en el cielo a la diestra de Dios. Y es el lugar la casa del padre. Us usted va a estar allí. Es es una pregunta importante, verdad? ¿Va a estar en la casa del padre? Tiene la esperanza de llegar al cielo? O tiene la certeza de ir al cielo? Hay hay ahí. La diferencia de la esperanza o se que Bueno, no está seguro. Pero otros sí. Ya saben. Tienes la seguridad, la certeza que va a estar con Cristo para siempre. Muchos esperan que estén allí, pero no están seguros. Que de usted, amado, digo, va a estar allí en la casa del padre. Espero que sí, pero si no, entonces este mensaje es para usted. Es el Evangelio, la buena noticia. Cristo desea que usted esté allí con él. Y vamos a ver esto en el text en el texto. El dijo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Esto es el el deseo de Dios. El quiere que usted esté con él para toda la eternidad. Pero hay que venir. Y eso es a clave. Algo importante. Hay que venir en la manera que él ha establecido. Y vemos esto en el siglo seis hombre siglo muy conocido, muy famoso. Nadie viene al padre, sino por mí. Son las palabras de Cristo. Entonces, Cielo, la casa del padre. Muchísimo mejor que cualquier lugar. Hermoso aquí en la tierra. Es el lugar celestial donde Cristo está y donde usted puede estar. Sí, acepta Cristo como su Salvador. Bueno, en el siglo uno. Me hace pensar en en el Evangelio. Y yo sé que a los clientes pueden disfrutar mucho aquí. La esperanza de él a la medida del señor estar con él y hasta consolación que tenemos confiando en él. Pero versículo uno me hace pensar la buena noticia. Usted sabe que el mundo en que vivimos hay muchos corazones sin paz y especialmente en los últimos a meses con el virus. Hay mucha ansiedad. Hay mucha preocupación. Mucha confusión. Mucho dolor. Y usanza de luz. Usted sabe bien que hay mucho de 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 esto en el mundo verdad. Quizás esto es su propia experiencia. También un corazón preocupado. Pero gracias a Dios que el mensaje del Evangelio trae paz a un corazón preocupado. Dice Cristo no se turbe vuestro corazón que que palabras son palabras de consolación. Palabras. De esperanza. No se turbe vuestro corazón todos que son salvos por la gracia de Dios. Pueden disfrutar esas palabras. Un corazón nuevo también. Y deseos nuevos es lo que espera la persona que cree en Cristo. Entonces el Evangelio sí puede cambiar su corazón si está preocupado de las condiciones en el mundo. ¿Dónde va a estar más allá en la eternidad? El Evangelio trae un paz. Un a tranquilidad, un a una certeza que todo va a estar bien. Después de la muerte porque Cristo es el Salvador. También versículo uno. Menciona la palabra que vier. También Dios y el Señor Jesucristo. Crees en Dios que también en. Que es la palabra. Cree también en en mí. En el Señor. Eso es el Evangelio. Es creer. No en su iglesia. No en sus buenas obras. Es creer en. Me dijo el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. El Evangelio se trata con la fe. Eso es como uno es puede ser salvo por medio de la fe. Cree en descansar en el en Cristo. Y solo el Señor Jesucristo está autorizado a hablar sobre la casa del Padre. Porque de allí y no. El sabe todo. Es el lugar. El vino de ese lugar. El estaba allá. Con el Padre. El es eterno. Sin principio y sin fin. No se recibió mi a uno. Tiene muchas cosas para apreciar acerca de Cristo y su plan. Para usted. En el siglo dos en la casa de mi padre muchas moradas hay. Bueno, así a lo es. Es un lugar donde hay espacio. Donde hay mucho espacio. Tal vez fuera como una contradicción. Pero el cielo siempre está lleno. Y a la misma vez. Siempre con más espacio. Por un pecado. Vemos a una pequeña ilustración. Acerca de esto. En Marcos. Capítulo uno. Una casa bien llena. Había una casa donde no había espacio. Ni aún a la puerta. Dice el el texto. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. Y se halló que estaba en casa e inmediatamente se han muchos de manera que ya no habían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Una casa bien llena. Pero vemos que había espacio. Lugar para un pecador que estaba paralizado. O sea, no, 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 no puede darle todos los detalles de su tarea a esta noche leer sobre esta historia, pero. Una casa donde estaba llena, pero a la misma vez hubo lugar por un pecador. El entro por la fe y el salió de la casa con sus pecados perdonados. Una historia muy interesante, pero así es con cielo. Nadie va a llegar al cielo y mirar alrededor y no hay nadie. No, no es es lleno. Pero también hay espacio para usted. No solamente para usted. Lo dijo el opuesto Pablo en Hechos 16 Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Sé que Dios tiene interés en usted en su alma y también en su familia. Así tiene familia en sus queridos en sus familiares El tiene mucho espacio. Allá en la casa del padre en el cielo. No, entonces es muy espacioso. La capacidad del cielo es mucho mayor que por ejemplo. No. A siento con el pay cuatro mil personas en mucho más lugar. Ese número es un lugar con mucho espacio en la casa de mi padre. Muchas moradas. Ay, si no, si así no fueran, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Otra vez, querido oyente, quiero hacerles la pregunta. Va a estar allí en la salvación de Dios. Están confiando en el y la obra que Cristo hizo por el pecador y la crisis. Hay espacio si hay al lugar, pero solo hasta el padre Cierra la puerta. Eso es decir que al vez mañana. Es demasiado tarde. Ya todos sabemos a más o menos los números de los que están muriendo de ese virus cada día los números. Creo que hay más de mientos mil personas. Es este vídeo. Pero hoy es su oportunidad. Ser salvo y tener un lugar. En la casa. El padre. Sería una una tragedia. Estar fuera del cielo. Por toda la eternidad. O la que no, no sea así. Bueno, quiero más y mencionar un poco sobre la entrada como puede usted entrar. Es el lugar o tener un lugar a allá en el cielo. La entrada no es por su esfuerzo. Cristo dijo hoy. Pues a preparar un lugar para vosotros. Eso lo dijo. Vamos a preparar un lugar para lo demás. Esto es algo que él iba a hacer. O tal vez todavía está haciendo las preparaciones. Todo es en la mano de Cristo. El fue al cielo a la casa del padre y él iba a preparar ese lugar. Entonces no tenemos parte en eso. Esto es el trabajo de Cristo. Pero sí, si me me permiten aplicar estas palabras a los preparativos que Cristo hizo en el calvario y puede pensar conmigo en en esas palabras. Pero en cuanto a al calvario. Bueno, pues a preparar lugar para vosotros. Había un lugar preparado. Hay algo en el calvario. Es el lugar es importante. En ese lugar es donde Cristo sufrió. Donde el murió por los cabos. Por seis horas en la cruz Cristo sufrió esa tremenda carga. Y fue puesto sobre el Elba cargo en el pecado de todos nosotros. Es el lugar es donde usted puede recibir el perdón de los pecados y estar seguro de un lugar en el cielo. Lo que sucedió en la cruz hayan calvario. Es suficiente para salvar a todo el calor. Eso fue al lugar. Para hacer la gran obra de dirección y no, 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 no tenemos parte. No tuvimos parte en lo que él hizo en la cruz. Cristo hizo provisión completa para el pecador que viene a él por la fe y Cristo Jesús hago la deuda. El pegado ha dado cien por ciento cuando Cristo dijo consumado es vergüenza. Al lado. Olor ha dado el errores pasados El pago todo. Rechazo y soledad ha dado es la habitud del pecado ha dado muerte espiritual. Al todo fue pagado a ella para que usted pueda tener vida eterna y un lugar con él en la casa. El padre. Entonces el cielo no acepta su equipaje como si fuera. Hay que venir con manos vacías. Si quiere al cielo. Es por Cristo y el dijo eso en el siglo seis. Yo soy el camino y la verdad y la vida nadie. Nadie viene a padre. Si no. No. Entonces no es por sus obras. Es por Cristo. Bueno. Un evento futuro. El dijo en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera dos o yo os lo hubiera dicho hoy pues a preparar lugar para nosotros. Dos. Y si me fue 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 dos para el lugar entre otra vez. Tendré otra vez y os tomaré a tomaré a mí mismo. No está usted preparado para este evento. Cristo viene muy pronto. Hay que estar preparado y a veces hay un niño o niña escuchando este mensaje. Hay que estar preparado porque cuando Cristo regresa. No hay otra oportunidad. Hoy es un día especial para este país como nuestro hermano Daniel ya mencionaba el día de la independencia. Ah, de hecho, el mes de julio es un mes especial para varios países. Y yo sé que hay varios escuchando de varios países. Pero me sorprendería a encontrar que este mes es el día de la independencia por varios países también. Como Canadá. Colombia. Perú. Francia. Y yo creo si no me equivoco a Venezuela también, pero si estoy equivocado, pues corregirme después la reunión. Es un día muy especial a un mes especial por varios países. Pero desafortunadamente. Muchos planes y actividades han sido cancelados por causa de la pandemia. Este virus está causando a muchos problemas, verdad? Muchos eventos cancelados. Pero este evento cuando Cristo regresa por su iglesia. El dijo. Tendré otra vez. Este es un evento que nunca será cancelado. Pase lo que pase. Este evento va a pasar. Y puede pasar hoy mismo. Esta es un estado usted preparado. Pasar allí en la casa del padre del cielo. Hay que confiar en Cristo como su Salvador. Es la única manera. Tener sus pecados, pero no dados por medio de Cristo. Nadie viene a padre, sino por mí dijo Cristo. No, entonces. Este evento se iba a pasar. Y después. Pues la eternidad. Quiero terminar con la eternidad. Hemos pensado en la. Ah. En el Evangelio. También en el espacio de ese lugar, el cielo, hay espacio para usted. Usted sí puede ir al cielo, pero sólo por fe. Cristo Jesús confiado en lo que él hizo en la cruz. Pero también en a el este evento futuro ya que estar preparado para su eternidad para que donde yo estoy nosotros también. Este es esto. Claramente muestra el amor de Dios. El desea que todos los a él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El quiere pasar toda la eternidad con usted. Pero tiene que ser salvo. Tener sus pecados al enviados por la sangre de Cristo. Los pecados no puede entrar al cielo. Tampoco sus buenas obras. Aún si tiene buenas intenciones. No es por no por obras dice recios dos ocho para que nadie se se glorie. Tengo que mencionar esto. Si sigue en su vida. Quizás ignorando El mensaje El Evangelio Cristo y lo que él hizo en la cruz El dijo. Yo me voy y me buscar es pero en vuestro pecado morir es a donde yo voy. Osotros no o de es venir. No se llama amigo. Eso es un asunto muy importante en el perdón de sus pecados. Porque si no Cristo dijo No puedes venir a la casa del Padre al cielo. Pero hoy la puerta está abierta. Y Cristo quiere salvarme. Creen al Señor Jesucristo. Confiar en el descanso lo que él hizo la cruz El hizo todo. Hijo consumado es Pues apuntado y y y fue resucitado al tercer día. Y si creen él y solamente en él. Nadie viene a padre, sino por mí. Son el web. Usted puede disfrutar con mucho gozo. Sabiendo que va a estar en la casa del padre que el Señor venidos para. En el descanso lo que él hizo la cruz. Y luego lo que él hizo la cruz. Y ahora lo que él hizo el padre que el Señor Jesucristo. Gracias.